Facebook, Google, Amazon y Apple son demasiado poderosas y es probable que salgan fortalecidas de la pandemia de COVID-19. Esas fueron las palabras del demócrata David Cicillin en una audiencia sin precedentes en el Congreso, con la que buscan determinar si las gigantes tecnológicas estadounidenses aplican prácticas monopólicas. Ya sea para privilegiarse estableciendo precios predatorios o llevando a los usuarios a comprar productos adicionales, las plataformas dominantes han usado su poder de forma destructiva y perjudicial para expandirse. De su lado, el congresista Jim Sensenbrenner imprimió un tono más moderado a sus comentarios de apertura. Quiero reiterar algo que he dicho durante esta investigación. Ser grande no es inherentemente malo, sino lo opuesto. En Estados Unidos debería ser recompensado por el éxito. Los congresistas interrogaron a los cuatro jefes de las firmas tecnológicas de forma remota. Tim Cook, líder de Apple, enfrentó duros cuestionamientos sobre el poder de mercado en la App Store y su trato hacia los desarrolladores. Jeff Bezos, en su primera aparición ante un panel del Congreso, defendió el manejo de Amazon de los vendedores externos tras ser objeto de duros ataques de Cicillin. Aunque el tema central es la violación de leyes antimonopolio, las preguntas se desplazan hacia otros temas, como el discurso de odio, la moderación de contenido, la desigualdad económica, la privacidad y la protección de datos, e incluso los comentarios muchas veces virulentos del presidente Donald Trump en las redes. Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, y Sonder Pichai de Google rechazaron las acusaciones de que sus plataformas filtran opiniones conservadoras. Las leyes antimonopolio de Estados Unidos hacen difícil para los reguladores actuar contra las grandes empresas simplemente por ser grandes o dominantes si no pueden demostrar que dañan a los consumidores o abusan de su poder de mercado. El subcomité judicial podría establecer un modelo antimonopolio para la era digital que requiera una reestructura fundamental de las centenarias leyes que regulan la competencia. Gracias. It's a promise that we'll only build things that make us proud. ¡Suscríbete al canal!